Y sube el alapo tranca, sabes bien que te quiere a ti Pero no le tengas confianza porque puede tumbarte a ti Todos quieren alapo tranca, por bonita coqueta es La forma de su mirada que te tiene de los pies Rejímatele, acércatele si te sienta el miedo en ti Eso sabes que es el crucero y el sol que alumbran a tu vivir La vida que sientes con tu corazón se acelera cuando tú estás Muy cerquita de ella y la emoción que tú sientes respingar Porque tú sabes que yo la quiero Y aunque me pongo, me arrastre y me vuelvo a levantar Y yo me sueño entre sus brazos Acordado, besando su boca y mucho más Una vez que tenga confianza te dará todo su amor De pronto me di cuenta que me hablaba mi corazón Arrímatele, acércatele si te sienta el miedo en ti Eso sabes que es el crucero y el sol que alumbran a tu vivir Y a ti lo que sientes con tu corazón se acelera cuando tú estás Muy cerquita de ella y la emoción que tú sientes respingar Porque tú sabes que yo la quiero Y aunque me pongo, me arrastre y me vuelvo a levantar Y yo me sueño entre sus brazos Acordado, besando su boca y mucho más Acordado, besando su boca y mucho más Acordado, besando su boca y mucho más Que tú sabes 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 que tú Gracias.